¡Tarán! ¡Tarán! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola, Flaca! Flaca preciosa, ¿cómo estás? Ah, ¿qué es esto? ¡Tips! Yo necesito tips. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pam, pam, pam! ¡Bien! ¡Feliz sábado! Espero que sea sábado. ¡Feliz a todas las madres en un día especial! ¡Feliz a todas las madres! ¡Cuéntame! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Y ahí de nuevo! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Hola! Cuéntenme, cae de nuevo, cae de nuevo. ¿Qué hicieron el sábado? ¿Qué hicieron? Estuve aquí todo el día. ¡Hola, azul! ¡Hola, azul! ¡Vamos a ver! ¡Saluditos por aquí! Cuéntame, hoy es sábado. Hoy es sábado. ¡Vamos a ver! Vamos a ver. ¿Qué hay? Cuéntenme. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¡Ay, mira todo lo que se ha conectado y yo diciendo qué pasó! ¡Ay, bendito! Espero que se mejore, calmen. ¡Hola, señorita Yeli! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay, perdón! Lo viendo Netflix. Esto es lo mejor. Perdón. Pero espero que te mejore, calmen. A ver. ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? ¡Hola! ¡Hola a los que están entrando por acá en Facebook! Espero que estén bien. ¡Eh! Vamos a ver. ¡Hola, mi corazón! ¡Hola! Estamos en dos canales. ¡Ah, la sorpresa! Bueno, vamos a ver si alguien se conecta. Si no se conecta a nadie, pues, me tendré que ir. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, Nini! ¡Hola! ¡Hola! Estás por acá. Brincaste de una página y te entraste en otra. Muy bien. ¡Sos buenos! Vamos a ver, ¿qué se puede hablar hoy? Ok. ¡Hola, Noel! ¡Hola! ¡Muy bien, Nini! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. Ok. ¡Oh, wow! ¡Qué mundo está bien malo en el día de hoy! ¡Ah! ¡Qué mal es eso! Yeli, son personas que van a entrar conmigo un rato, pero si no están disponibles, pues, tengo que esperar. Pero, bueno, tengo que estar aquí esperando. Vamos a ver. Mira, tanta gente no se conectaron. ¡Uy, Jesús! Vamos a ver. ¡Mmm! La notificación. Vamos a ver si se conectan. ¡Ay, qué lindo! ¡Hola, Nini! ¡Gracias, Nini! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuénteme! ¡Cuénteme! ¿Qué pasó hoy? ¡Vamos a ver! ¿Qué pasó hoy? ¡Vamos a ver! ¿Cómo fue tu día? ¡Vamos! ¡Vamos aquí en mi casa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Poco a poco Cuénteme ¿Cómo estuvo su día hoy o un sábado? Todo el día en la casa Eso es bueno Vamos a ver Cuénteme Cuénteme ¿Qué más hicieron? Cuénteme ¿Qué más hicieron? Cuénteme Cuénteme Vamos a ver si tengo gente por aquí Vamos a ver Ay, como extraño mi página Bueno 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 mi gente Pues los voy a dejar Porque estuve bastante con ustedes Y pues Vamos a ver si mañana Ah, mañana es 8 Mañana es que voy a tener un montón de personas Así que tengo que tener ya todo listo Era sorpresa lo que iba a tener Pero parece que se arrepintieron Los que no van a venir Así que Pues Vamos a ver Qué mal Bueno, las personas que se están Que están enfermitas Pues espero que se recuperen pronto Los quiero Los quiero mi gente Bye, bye 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 Bye